Hola a todos, buenos días, hoy es 13 de junio, hoy es martes, ayer estuve ya empezando a organizar todo lo que tengo que hacer para el examen de tipografía hoy ya me he preparado aquí un montón de material, es que estaba grabando un study with me para llevarme ahora a la biblioteca, abren a las 10, me queda media horita, me voy a ir a la biblioteca pues 3 horas buenas y me voy a poner a resumir como si no hubiera mañana además he decidido que como son pocos apuntes voy a hacerlos a mano porque a mí me apetece mira, no sé, hay veces que te apetece, a veces que no, recoger esto un poco, llevarme la cámara y irme a la biblia a estudiar así que nada, nos vemos en un rato hola, al final voy un poco más tarde pero bueno ya estoy llegando a la biblia llevo una súper botella de agua porque hace mucho calor y acabo de comerme unos gallitos y nada, me esperan unas 2-3 horas de estudio hola, ya he vuelto, hace mucho calor, me he tenido que lavar la cara porque estaba sudando bueno, la verdad es que han sido 2 horas y media muy bien aprovechadas porque he conseguido avanzar un montón de trabajo me he llevado el bullet journal y he ido apuntando lo que he ido haciendo como por ejemplo, aquí me he hecho una lista de los apartados que tenía que ir resumiendo y he resumido lo que tenía para hoy así que, bien luego a la tarde no sé si iré a la biblioteca o no, estoy ahí porque estoy un poco espesa me ha entrado mucho sueño ahora tengo mucha hambre y ahora vamos a comer pero vale, he conseguido resumir, he leído, comprendido y resumido toda la parte de apuntes que me tocaba para hacer hoy y luego a la tarde lo que también tengo que hacer es imprimirme las prácticas y acerco un poco de anotaciones de cómo hice las prácticas porque nos harán preguntas sobre eso también entonces antes de enseñaros los apuntes os voy a explicar un poco el proceso que yo hago lo primero que hago es sentarme, en este caso ha sido con el iPad que es el que me he llevado para hacer las lecturas entonces pues empezar por el punto 1, coger el punto 1, leerlo, comprenderlo si no lo tuviera ya subrayado hubiera subrayado las partes más importantes porque son la información que luego voy a extraer de ahí para incluir en mis apuntes entonces una vez lo he comprendido todo y he subrayado y tengo ya la información más importante de esa parte pienso en cómo puedo resumirlo, explicarlo con mis propias palabras para pasarlo a mis apuntes eso es lo que hago, una vez ya estoy escribiendo los apuntes pues voy a intentar hacer como una especie de estructura me gustan mucho los puntitos, los guiones y estas cosas generalmente no soy mucho a hacerme esquemas, prefiero resúmenes esquematizados digamos pero que son más o menos digamos como esto de aquí que tengo el título con alguna especie de ejemplo y luego aquí tengo un poco más definición o detalles con puntitos y demás no me gustan para nada los apuntes que son súper hiper mega escuetos, rollo un guión porque ya sabéis que yo los apuntes que me hago son la única materia que utilizo para estudiar por lo tanto a veces tienen un poquito más de información que unos resúmenes normales pero es básicamente por eso porque todo lo que considero importante lo meto aquí pues para luego poder estudiar de aquí porque luego los apuntes no me los voy a mirar para nada sino que voy a usar mis resúmenes pues ese es mi proceso, leer, comprender, subrayar, resumir otra cosa que sí que hago es que primero utilizo el negro, o sea el boli, voy haciendo todo el esquema y no sé qué, no sé cuántos, luego me lo vuelvo a leer y voy subrayando o marcando las cosas que son importantes y las que tienen que estar resaltadas entonces no os asustéis, estaré en catalán porque hago las asignaturas en catalán pero os los voy a enseñar un poco de cerca esta es la pinta que tiene la primera página con algunas definiciones, ejemplos veis como os digo, es la primera vez que utilizo estas libretas entonces he aprovechado que hay este margen a la izquierda cosa que no me gusta mucho porque es como un poco perdida de espacio pero me ha servido porque me he ido poniendo aquí los títulos de las secciones que iba resumiendo entonces a la derecha está toda la información aquí tenemos un poco así rollo de mapa mental algunas cosas más señaladas en cuanto tenga toda la biblia hecha ya os haré un vídeo solo de la biblia explicándoos como la he montado y enseñándoos página por página todos los apuntes y lo que he ido apuntando y demás así que bueno, os he dejado en las tarjetas varios vídeos sobre bueno, sobre estas cosas que estoy preparando ahora de tipografía que tenéis en el canal principal por si os interesa pues nada, ya me callo dadle like si os ha servido y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!